Luego de dos horas de reunión, la bancada de diputados del Partido Cambio Democrático acordó que votarán en bloque para elegir la figura del próximo contralor de la República, aunque no se reveló qué candidato recibirá su respaldo. Cada ha tomado la decisión de votar en conjunto los 22 diputados, dependiendo si el diputado Salerno va a poder estar listo para las sesiones extraordinarias. Según la bancada, son varios los aspirantes a este cargo que cuentan con el perfil para ser los fiscalizadores de los bienes del Estado. Se conocerá mañana en el momento en que seamos convocados a votar. Por lo pronto, los miembros del Partido Cambio Democrático vamos a continuar alertas y atentos a todas las candidaturas que hay para contralor de la República. A petición del órgano legislativo, el Ejecutivo incluyó la designación del contralor y subcontralor en las sesiones extraordinarias que se darán del 25 de noviembre al 4 de diciembre. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.